El granito dice El granito dice El granito dice ¿Qué tocaste? Sale a la vida A la vida Y el granito dice Mueva la cintura Mueva la cintura Y el granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura 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 El cajito dice ¡Vamos a bailar! ¡Mueva la cintura! ¡Cuál es mi papá! El cajito dice ¡Vamos a bailar! ¡Mueva la cadera! El cajito dice ¡Vamos a bailar! ¡Mueva la cadera! ¡Vamos a bailar! ¡Mueva la cadera! ¡Vamos a bailar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.